Tiene la palabra el jefe de gabinete. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores, señoras diputadas, diputados. Bien, empezando por la diputada Camaño, voy a tratar de responder las preguntas y no los juicios de valor y las afirmaciones que es natural que no compartamos prácticamente ninguno de esas afirmaciones. Pero lo primero que digo, desde lo práctico, aquellas preguntas, si consideran que están mal respondidas, que en el caso 451, 338, haremos un esfuerzo por extendernos en la respuesta y a ver si satisfacemos con eso la inquietud. Y si no, podremos seguir trabajando en todas las instancias que quieran para profundizar. Respecto al inciso C, la 448, el Rofex es una entidad privada, no es una entidad pública y nosotros no podemos acceder a la lista porque es una cuestión que está en el juzgado. El juzgado determinará si hay alguna medida que tomar y se tomará, pero volvemos a rechazar bajo cualquier punto de vista las insinuaciones o las implicancias que se pretenden hacer en la afirmación y en la pregunta. Respecto a la falta de solidez o falta de competencia o algunos adjetivos así que dijo la diputada, lamento corregir que el SIPA es el 100% de los cuiles, o sea, no es un dato suelto y que por primera vez se está traduciendo en un informe, un índice que va a servir para mejorar la capacidad de saber qué está pasando sector por sector en el empleo. Y la encuesta de indicadores laborales no es una encuesta telefónica, sino es una encuesta que se realiza en la base del SIPA para tratar de saber la mayor cantidad de datos posibles y que de vuelta, desde el 98 a la fecha, nunca ha sido cuestionada como herramienta para saber qué está pasando en aquellas empresas de más de 10 empleados, que son la gran mayoría de las empresas argentinas. Respecto a la obra pública, creo que me entendió mal o por ahí no estaba cuando lo contesté. El parate de la obra pública terminó en enero, a partir de febrero se empezó a crecer la ejecución de la obra pública y hoy está llegando a entrar en una multiplicación exponencial mes a mes y va a continuar de esa manera, con lo cual no compartimos que estemos en este momento en una situación de parate, sino que creemos que ese parate se está revirtiendo. Respecto al tema del empleo, lo único que dije es que me encantaría que el Poder Ejecutivo pueda ser parte del debate. El Congreso ha expresado la voluntad de apurar el debate, nos parece absolutamente legítimo, pero pedimos la posibilidad de venir a discutir con cifras donde también esté escuchado el sector empresarial, el sector sindical no solamente, el sector del gobierno, todo lo que pueda ser una amplia representación. Creo que son válidas en un país y creo que en eso la diputada siempre ha sido, y el espacio político al que pertenece, muy firme defensor de la idea de trabajar en conjunto sector privado y sector sindical de la mano con el Estado para trabajar en concertación de políticas. En el día de la fecha, las principales entidades empresariales han afirmado y reafirmado que están en un proceso de toma de empleos, no en un proceso de despidos. De la misma forma, las pymes han planteado, incluso diputados de su propio bloque, han planteado la preocupación por qué esta herramienta perjudique a los trabajadores más que lo que lo beneficie. Y puede haber funcionado o no, es una discusión, en todo caso, que no me compete, pero que en un contexto de más de 20, 25% de desocupación, no estamos hoy registrando eso. Entonces, simplemente, ojalá que se pueda dar esa discusión. Respecto a ganancias, no tenemos las mismas cifras. Nosotros consideramos que con un aumento salarial promedio de 29% en las paritarias de este año, quedarán exentos de los 18.673.527 personas que podrían ser pasibles de pagar este impuesto, 17.047.281, o sea, el 91% de los trabajadores. Y pagarían 1.626.000, o sea, el 9%. También sabemos que, y esto lo hemos discutido, y ojalá que se pueda dar en el marco de la discusión, que el proyecto que se ha planteado aumenta el costo fiscal hasta prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, que consideramos que no necesariamente sea una situación de justicia. En todo caso, se puede discutir cómo mejorar el sistema tributario en general, pero no poder ir más allá de lo que es la necesidad de algo que es muy importante, yendo también a las palabras del diputado Solá, de la importancia de que hay un plan económico, un plan monetario, un plan fiscal y un plan financiero de 4 años que permite ir llevando una previsibilidad de hacia dónde va el Estado en materia de equilibrio fiscal, en materia presupuestaria y en materia baja de la inflación. Lamento decir, traté de seguir, voy a pedir la diversión tecrífrica para encontrar preguntas, porque básicamente lo que encontré fueron afirmaciones que no estoy de acuerdo, usted dice que nuestras cifras son erradas, no sé en qué se basa para eso, con gusto nos juntamos un día y nos cuenta sus estimaciones, pero nuestras estimaciones son las del Estado y están fundamentadas y respaldadas. Y debo decir también, y no en ánimo de Chicana, pero en ánimo de la discusión conceptual sobre el tema de las retenciones, que cuando usted fue funcionario a cargo de la agricultura en los 8 años de gobierno de Carlos Menem, nunca lo escuché proponer retenciones, con lo cual me parece muy bien que en todo caso dar esa discusión de vuelta, pero en todo caso lo que podemos plantear es cómo hacer para lograr que el sector productivo del campo genere trabajo, y el trabajo es la herramienta principal para bajar la pobreza, y en eso creo que estamos de acuerdo. Más allá de las afirmaciones que usted hace, de vuelta, que no comparto, que gobernamos para unos, gobernamos para otros, nosotros gobernamos para todos, gobernamos para bajar la pobreza. Y de vuelta, hay muchísimas afirmaciones, pero no creo que valga la pena en este contexto, rebatir cada una de ellas. La respuesta a la pregunta de la inflación la vamos a bajar el segundo semestre, va a estar en los números que planteamos, ya debajo en torno a dos puntos y después en torno al punto y medio, punto, y que la estimación de inflación que hicimos es una inflación sobre el país. Lo que usted está diciendo de la inflación es para el área metropolitana donde hubo un incremento superior en materia de subsidios, de tarifas, por el tema centralmente de ir generando un sistema más equilibrado en el resto del país. Entonces, lamentablemente en esta oportunidad, con todo el respeto que le tengo, no comparto sus afirmaciones y ojalá que si hay temas más puntuales para hablar, los podamos hablar cuando quiera. Respecto al diputado Córdoba, hace ya algunas semanas, más o menos estuvimos con el gobernador Schiaretti, con el gabinete nacional por primera vez, con una reunión de gabinete compartida entre ambas jurisdicciones, entre el país y el gobierno provincial, anunciando una gran serie de cantidades de anuncios, digamos, respecto a inversión de créditos para Sierra Chica, justamente para las obras de inundaciones, obras de vialidad por más de 16.000 millones de pesos, obra pública, entre otras, las presas de regulación en el cordón Sierra Chica, la sistematización del canal San Antonio, el ejecutar las obras de saneamiento cloacal urbano, la planta depuradora San Francisco, departamento San Justo, bueno, entre otras, la cuestión de la energía para justamente poder generar una negociación y una discusión con EPEC para poder sanear la relación. En el contexto, de vuelta, vale afirmar de una enorme discriminación de estos años se ha sufrido en la provincia de Córdoba y en la que estamos plenamente solidarios y trabajando junto al gobierno de Córdoba para poder revertir. Otro ejemplo de una discriminación, lo que es la inversión de ARSAT, ya que había sido discriminada la provincia de Córdoba junto a otras provincias en lo que era la conectividad, el tema de seguridad, vivienda, programas turísticos y también con el Ministerio de Agricultura. Con lo cual la respuesta es que sí. Al pasar, mencionó el Fondo de Reparación Histórica de Buenos Aires, creo que es un tema que amerita una discusión, el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, como bien saben, va a todos los lugares menos al Conurbano, ahora por cómo se ha actualizado y es una discusión que también se debe a esta Cámara de Diputados y ojalá que se pueda trabajar en conjunto en normalizar esa situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. El tema del 15% y la caja de jubilaciones está en el marco de las conversaciones que se vienen trabajando, de vuelta, que son excelentes, excelentes relaciones, tenemos un gran aprecio, tanto por el gobernador como por los intendentes de la provincia de Córdoba. Y lo mismo, el viernes hubo reunión por el tema de emergencia, donde se está coordinando y convergiendo para poder evaluar todas las medidas, y ahora que ha tomado la medida de la provincia, poder evaluarlas por medidas nacionales. Respecto al tema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, presenté a la diputada Rossi. Eso está en la respuesta 436. De todas formas, podemos detallar un poco más. Aquí también está, creo que no está ahora, el diputado de la Yonga, que es un gran experto en la materia. Sin duda, poder avanzar en una agenda de basura cero en todo el país y resolver el tema de los residuos urbanos es una gran materia pendiente, que también requiere discusión legislativa y discusión conceptual. Y es probablemente hoy uno de los problemas que más afecta el cuidado del ambiente y la salud de la población. Todo lo que es basural de cielo abierto, la posibilidad de no tratamiento, lo que contaba la situación de Bariloche. La justicia está en la respuesta 435, está lo de la respuesta de los faltantes de armas, un tema muy grave, sin duda, que ha pasado de una manera sistemática. Y esperamos, estamos trabajando con la justicia para poder avanzar lo más rápido posible en saber qué pasó y dónde están, que es un tema no menor en la discusión de la seguridad. En materia de ANSES y PAMI, también están las respuestas específicas, pero en todo caso, un poco adelantar lo que decíamos. El ANSES, creemos que tiene una enorme oportunidad de hacer muchas cosas, continuar muchas que se hacían, mejorar algunas, seguir discutiendo. Por lo tanto, está claro que hay un déficit hoy y que ese déficit también es un tema que tenemos que pensar y trabajar para ver cómo resolver. Y la cuestión del PAMI, ya lo dije antes también. Diputada Villar Molina, con las preguntas 395 y 396, las vamos a ampliar y en todo caso, desde ya nos viene bien poder complementar información. La secretaria Bertol en todo caso va a estar en contacto para ver cómo podemos profundizar y lo mismo con la 399, que parece que está, pero si no está a conformidad, podemos mejorarla sin ningún problema. Diputado Castro Molina, respecto a la plata de las obras sociales, el primer dato es que este año ya hemos pagado en forma normal y periódica las cuotas mensuales y estamos en una mesa de trabajo para justamente poder trabajar la devolución de aquello que está pendiente y al mismo tiempo el cruce de deudas para poder saber exactamente la situación. Está claro que tenemos que trabajar en cuidar y fortalecer las obras sociales sindicales, que son una gran herramienta de cuidado de la salud para muchos trabajadores, pero que obviamente, y ya lo hemos hablado con todos los dirigentes sindicales, hay mucho trabajo para poder hacer. Respecto a la pregunta de despidos, yo ya me expedí y la última pregunta la contestamos por escrito. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro.